Un segundo. Que Loli visca la cesta. Un segundo, que no me entere. Antonio, se escucha de fondo el canal. Si lo puedes mutear un momento y podemos hablar. Sí, lo muteo. Antonio, se escucha de fondo el... A ver, Enrique, que... Ya te lo he puesto ahí en el mensaje. Me ha llamado Loli Huertas ahora mismo. Y entonces me ha dicho que hay un mensaje que está fijado. Claro. Y entonces me he puesto a leerlo. Y digo que... Te habrás hecho las manos en la cabeza, ¿no? Porque critica al resto de youtubers. Y entonces, claro, ahora mismo que ha sido cuando no he leído el entero, digo un día. Digo, pues ha sido una equivocación mía. Loli no lo había leído entero. Mira, David, yo... Y dice que está ahora mismo en directo para que lo altera y termino. Y nada para que lo aclare y tal. Y entonces he escrito el mensaje. Y el mensaje ahí he dicho que ha sido una equivocación. Que no he leído el mensaje entero. Que pido disculpas a mis compañeros. Punto y final. Quiero decir, a partir de aquí, con las mismas, con la confianza que tienes conmigo, como tienes mi teléfono. Como él, algunas personas que dicen que me habéis puesto a parir, pues antes de haberme puesto a parir, igual, teniendo mi teléfono, como te digo, me puedes saber llamar. Porque, a ver, que chile, David, ha pasado esto. Igual que me has preguntado o me has llamado 20.000 veces para pedir información y para que te contara cosas. Entonces, con las mismas te digo. Cierto. Y no es con la intención de que te lo tomes a mal, sino que me lo podías haber avisado y se podía haber solucionado. Sí, te explico. La gente que te está escribiendo todos los mensajes es muy fácil criticar y es muy fácil poner verde a la gente. Esto dice que ha sido una equivocación, que no he leído el mensaje entero y no pasa más nada. Es decir, ya está, o sea, se fanja la polémica. Sí, te contesto. Ok, muchas gracias y os mando un abrazo, un beso muy grande y te deseo que te vaya lo mejor. Venga, un abrazo. Un beso. Un beso. No me ha permitido que le responda, simplemente le iba a decir que no es la primera vez que le he preguntado algo y no me ha respondido. Es lo único que le iba a decir. Pero que bueno, que se fanja el tema, por supuesto, se ha confundido. De hecho, si Antonio Abid ve el directo entero, verá que yo he dicho que a mí me pasó en una ocasión. Es decir, a mí me pasó en una ocasión de que di like a un comentario en contra de un compañero. Lo que pasa es que fijarlo ya es otra cosa.